hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno es el precio de bitcoin qué precio objetivo ahí pues cada vez salen artículos donde lo ponen todavía más arriba vale cuatro razones para que el nivel de los 100.000 el siguiente paso lógico posiblemente este es el único artículo con el que estamos de acuerdo vale aquí nos habla que recuperó la cota de los 95.000 luego cayó hacia los no a los 90 y 91.000 tenemos el máximo 99.000 y si algo los inversores se arreglan de la percepción de riesgo de bitcoin debido a su política monetaria estricta eso es cierto y a su resistencia a la censura probabilidad de alcanzar los 100.000 dólares antes de fin de año toda vamos me extrañaría muchísimo que no llegase luego de mantenerlos otra cosa vale habla del déficit habla de del déficit de la eurozona que si francia verá eso nos da un poco igual puede ser una razón vale la inflación flujos de entrada del dtf de bitcoin y acumulación de de mineros nos dicen que impulsa la perspectiva alcista los flujos netos los mineros tienen flujos netos positivos perfecto vale o sea que están acumulando bitcoins en lugar de venderlos entradas netas dicen los flujos de mineros de bitcoin pues son fin a una racha de 10 días de salidas tampoco hay tantas salidas entran a lo mejor 200 salen 200 300 también habla de que entradas de los etf a la entrada de los etf es acumulación de los mineros la inflación y demás eso puede propulsar a 100.000 estos son cosas lógicas vale estos son cosas lógicas luego fundador esto ya es un poco más fundador de casas de cardano alcanzará bitcoin alcanzará 500.000 en dos años yo de cardano que se dedique a cardano pero bueno creo que puede llegar a los 150.000 en un año y a 500.000 en dos debido a la creciente demanda de bitcoin por parte de gobiernos y empresas a ver esto que hay una demanda de gobiernos y gobiernos y empresas crecientes o es cierto eso está claro ahora que el precio sea 250.000 y luego 500.000 eso no lo tenemos tan claro que el precio tiene una tendencia alcista está claro no sabemos el mínimo de este ciclo eso tampoco porque porque es un juego es decir vale yo lo subo a 200.000 y luego lo tiro a 60 para asustar a todo el mundo cuánta gente compra bitcoin apalancado y de repente caiga cae por debajo de un determinado nivel y cierran posiciones pues nunca se sabe el señor charles hotkinson cree que bitcoin tiene un potencial más explosivo bitcoin va a llegar a los 250.000 o 500.000 los próximos 12 a 24 meses debido a las entradas de inversión y el gran interés esto se traducirá en un ecosistema cuyo valor está empezando a acercarse al oro activos de reserva que se ha utilizado durante los últimos 5000 años bitcoin en la reserva de valor de internet si eso lo tenemos claro este es un discurso que ya llevamos oyendo mucho tiempo y ahora los guays del mundo cripto lo adoptan puedes crear una capa de fi para bitcoin y pagar tarifas de transacción en bitcoin se pasa la chorra con la actualización tap root pasó de ser un gigante dormido que nunca despertaría a un gigante despertado que es cuatro veces el tamaño de solana y ethereum combinado si se abren estas comportas creo que las de fin del ecosistema bitcoin utilizarán las de fin o dos ecosistemas hombre si tienes un ecosistema de fin basado en bitcoin pagando tarifas en bitcoin puede ser interesante la cuestión es que si te interesa pagar por tarifas en bitcoin o tarifas en serian que serán mucho más baratas incluso en solana pero bueno eso también vale eso también le da chance vale en fin esto le da chance y el señor este de cardano se apunta a que bitcoin suba por la demanda vale bueno está y luego otro que nos hace un artículo que ya 740.000 o sea 26 25 250.000 26 500.000 28 740.000 vale partera capital 740.000 a ver yo estoy siempre pensado que estas estas purlanzas estas predicciones para que la gente se quede con la cifra y de ahora va a llegar a los 250.000 llega a 220.000 la gente no vende y el que ha hecho la predicción de 250.000 a 220.000 vende y bueno ya el resto me da exactamente igual vale habla aquí de partera capital que su fondo ha multiplicado una barbaridad su inversión inicial en bitcoin detrás de esta audaz predicción tres factores la creciente aceptación regulatoria la entrada de grandes inversores y el vasto potencial de crecimiento la creciente claridad regulatoria en eeuu está está impulsando la confianza de los inversores tradicionales como blackrock y fidelity a superficie en el mercado cripto la adopción institucional pues si está claro la adopción institucional legítima bitcoin y amplía su base de inversores con una capitalización baja comparada con otros activos se supone que el oro bitcoin tiene un amplio margen para crecer no tanto pero tiene un amplio si bueno a ver si 2 billones ahora 2 billones pues a lo mejor si llega aquí a 740.000 serían 14 billones el oro puede ser vale vaticina o sea partida capital vaticina 740.000 marketing o realidad yo creo que las dos cosas tiene un amplio potencial y si toda la hoja de ruta de adopción llega puede llegar al millón perfectamente pero seguramente para llegar a ese millón o esos 700 o esos 500 va a tardar mucho más de lo que se piensa y va a haber subidas y bajadas fuertes en ese modelo vale sí pero también tiene razón aquí que dice los fondos de inversión como partera como pantera capital tienen un gran interés en tus de generar entusiasmo alrededor de cripto especialmente de bitcoin para atraer inversores es como preguntarle al paradero que deberíamos comer y nos dice par las predicciones son estimulantes y pueden impulsar la adopción de bitcoin objetivo ambicioso pero realista yo creo que todos los objetivos en realidad son las dos cosas ambiciosos y realistas en caso de que se produzcan todas estas premisas llegará a ese nivel claro la cuestión es que probabilidad hay de que se produzcan esas premisas predicciones millonarias un juego de alto riesgo y alta recompensa también más allá de este juego de popularidad y de visitas que son realistas a ver esto es un juego de clickbait de decir tú pones esto bitcoin 750 mil y todo mundo flipando claro luego ya para que entren al vídeo den click se suscriban y demás conclusión las predicciones millonarias son parte del juego del mundo cripto generar emoción atraen inversiones y mantienen vivo el interés en el ecosistema 740 mil en 2028 es posible pero nos lo tenemos que tomar con escepticismo el precio de bitcoin está influenciado por una multitud de factores y su comportamiento a largo plazo hombre no es no es impredecible pero está claro que es lateral alcista pero vamos de echar un morro aquí todo el mundo de puta madre así que esto es vamos a generar fumo a ver si traemos gente a ver si llega pasta y hoy es 50 más suba mejor y seguramente muchos de estos que prevén que dicen va a llegar a 250 mil o 225 mil estén vendiendo el que llega 500 mil en 457 mil está vendiendo y el de 750 mil en 690 está vendiendo y que otro llegue más arriba vamos a ver que está claro es que aquí todo el mundo se apunta al carro a ver hasta dónde va a llegar y nosotros seguimos ese carro pero vamos nos asusta que cada vez haya más predicciones más altistas un abrazo y hasta siempre